Estimados alumnos, buenas noches. Muchas gracias por su puntualidad. Bienvenidos sean alumnos de la generación 27. Muchas gracias. Parece que sí tenemos audio correctamente. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Bien, parece que sí hay audio correcto. Bienvenida Angélica, Guadalupe, Flavio, Fabiola, Mina, Jonathan, Luisa, Gloria, Eduardo y Patricia. Bienvenidos, buenas noches. Y bueno, como saben, gracias Guadalupe, muchas gracias. Bueno, este es un taller para practicar la escritura y el tema de la pronunciación, sí, la oralidad. Buenas noches, Adri. Y bueno, esta fue una idea de nuestra Dirección de Supervisión para Mejora la Calidad Educativa, de nuestras supervisoras que nos acompañan a lo largo de esta generación 27, y específicamente en este módulo 7. Y nos invitaron algunos asesores virtuales para compartir con ustedes estos talleres, que es una sesión específica para toda la generación 27 de nuestro módulo 7, pues para poder compartir herramientas y darles algunas ideas y poder interactuar ahorita en tiempo real con algunas dudas que ustedes tengan. Y nos vamos a enfocar, obviamente, que ahorita nos encontramos en la semana 3 de nuestro módulo 7, la unidad 4, así es que nos vamos a enfocar al vocabulario y las herramientas de oralidad, etcétera, que vamos a trabajar en esta unidad 4 de la semana 3, ¿ok? Obviamente, como ya saben también, estas sesiones síncronas son en idioma inglés para mejorar el tema auditivo y que ustedes puedan involucrarse más con el idioma, pero ustedes pueden hacerme preguntas aquí en el chat en YouTube en español, cualquier punto que no vaya quedando claro, también puedo repetirlo en español si así me lo solicitan, podemos ir resolviendo estas dudas, independientemente que al final tendremos un espacio para dudas, que también podrá ser en idioma español, y cualquier punto, cualquier herramienta que vaya mencionando que no quede claro, ustedes me pueden escribir en el chat en ese momento, yo voy a estarlo revisando constantemente, y puedo explicar esa parte en español si así lo desean, ¿ok? Ok, ok, good, so, welcome once again, I have some slides for you tonight, I have a very punctual order for what I have to tell you tonight, so, this is an academic workshop, like I said at the beginning, about speaking and writing, I am the virtual advisor, María Fernanda Pradivarra, I'm being here for PrepOnlineSep like four years and a half, almost five years, giving models six, seven and the models eight, nine and ten, and remember obviously that this is model seven and you are generation 27, so this is a specific session for all the generation 27. So, the order of our session tonight, we're going to review the object of this session, we're going to talk about the vocabulary, of course, this unit four, I'm going to talk to you, I'm going to give you some strategies for success, and we're going to practice with a lot of exercises about speaking and writing, I'm going to give you more research to learn further, and we're going to have a time for questions. So, the object of our session tonight, hi Roxy, Gabriela, Joaquin, Gloria, good night, the order of our session tonight, the purpose of this session is to allow you to practice speaking and writing through the development of exercises, suggestions, and additional resources to keep improving your learning and English skills. So, like I said at the beginning, this workshop was an idea from our supervisors of quality of this generation 27 from our model seven. So, the vocabulary of this unit four, of course, you know, you have a resource in the platform that are titled vocabulary from each unit. For this week three, it's vocabulary S3, and you must check this resource, because it gives you a lot of vocabulary, a lot of words to work with during these specific units, because they are also allowed to download the resource in PDF version, and you can hear the pronunciation of those words. Okay, so always try to check the vocabulary from each unit during the models. Okay, and of course, there are some specific vocabulary. It will be very helpful for us to develop during this third week, and listen to the pronunciation of these words, because these are going to be very common during this week three. Okay, so we're going to talk about the future auxiliaries, because in this unit four, you're going to review grammatical notions about the future in the English language. Okay, so the future auxiliaries that we are going to develop are will, 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 going to. Will, we use will to express wishes for the future, for plans that are not very sure that are going to happen. We use will to express simple wishes, and we use going to for certain plans. Okay, so these three future auxiliaries are very important that you listen to the pronunciation, know what you use, each one, and we're going to use them for the sentences, and also to write down the questions. Okay, so they are will, will, and going to. And we have some negative forms that you're going to develop with the questionaries also, and it's according to these future auxiliaries, but in the negative form. So, the negative form of would is wouldn't, the negative form of will is will not or won't, and the negative form of going to is not going to. Okay, we have also some expressions of time in future. They are very common to use these expressions of time to be very specific about what we are trying to speak, and we're trying to write in at a specific time, of course, in the future. So, they are tomorrow, next week, next year, next month. In five years, you're going to use this expression of time of five years in the integrative activity number five. When we are talking about be a positive thinker, you're going to use this expression of time of in five years. Okay, and we, and finally, we have the WH questions. You've been working with the WH questions since model six. Okay, and your virtual advisors already explained to you the WH questions. They are very common to use them, not only for the future, but to form all the questions in the English language. So, the WH questions are what, where, why, when, and who. Okay, those are the most common. We also have how. Okay, so these are the WH questions. So, please check the vocabulary. Okay, and also, I have some strategies to success in these areas of speaking and writing that you must learn to, or be very considerate about this aspect that I'm going to tell you right now. Okay, the first one is don't be afraid to try. Don't be, don't be afraid to try to practice, to speak the English language, to write it down. Don't be afraid. Don't be ashamed also. Don't be ashamed because, hi, Ruth. Don't be ashamed because we're only going to practice and we're going to do it in a perfect way, but at the beginning, it's not 100% easy, and we're not going to do it on the first time very clear and very perfect and everything. Okay, so don't be ashamed of your voice and don't be ashamed of your writing because you're going to be improving each day and each day you practice. Okay, so don't be. You will keep better instead of you, in case you keep practicing, you will keep better every time because you are practicing like a lot, doing exercises, writing, using all the tools that I'm going to present to you and your virtual advisors. So you will keep better if you try to keep the discipline of keeping the exercises, okay? The areas of opportunity make us grow. Don't be so sad when your virtual advisors give you feedback that you are not very successful with your integrative activities because really these areas of opportunity make us grow, not only in the English language, but in real life, meaning that in job or obviously in the academic process, all the areas of opportunity are for making us grow more, okay? Keep improving. You must keep improving every time because you will do it better the next time in case you keep practicing and keep doing your best you can, okay? So keep improving always. And the personal learning environment. The personal learning environment, it's about to, you as virtual students must surround yourselves with about of all tools, obviously virtual tools, to keep practicing because this is the last model of the English language that you are going to have. So it's very important that you keep learning the English language. There are a lot of courses in the English language that are free. You can find in other courses to keep practicing the English language, okay? So that's why, or that is the reason to form the personal learning environment. So to keep practicing, to keep learning each day, okay? So these are some strategies for success. And of course, to learn any language requires intense practice. So we have to practice a lot. We're not going to achieve the language in just one day or one month, okay? It's very important or, yeah, it's very important that you keep practicing a lot the English language. It's the only way we're going to achieve a perfect pronunciation, a perfect writing, a perfect speaking, okay? So let's keep practicing like a lot. Okay, good. So then, I have some tools to you tonight to improve our speaking and writing. So we're going to begin with ttsreader.com to practice a pronunciation. Next, we're going to go to the grammatical notions with this tool that is spelled checkplus.com. I'm going to talk about the sequence connectors. We're going to practice with quizzes, an exercise I designed about will and going to. I'm going to show you also another quiz about the listening comprehension. And I'm going to give you more research to practice tonight, okay? So let's go then. to TTS Reader, the first exercise that I'm going to share to you, this first tool, to practice pronunciation. You also have another tool like speechage.com or you can also work with any recorded with Bookaroo or maybe Clip, Anchor, with your basically WhatsApp. But the difference with this ttsreader.com that it's a free web page. You don't have to sign with any account or anything. The difference is that you type what you want to do with the writing and it will give you the right pronunciation. And you can also choose the speed and you can also choose the gender and it's not only in English. You can use, I don't know, German or Italian or whatever, okay? But in this case, the English language, we're going to use a normal speech. So I'm going to type down the phrases that I want to hear and I can use these to practice the listening and of course my pronunciation. I can also make the recording and keep practicing my pronunciation, okay? For example. Hi, guess what? I am watching a fantastic painting named Dance at the Mill of the Goulet. There are many people there. In the picture, I can see they are dancing, talking, they are having a great time. Okay, so remember that this first exercise was from the first week of Hermodel 7. So you can type down whatever you want to hear the pronunciation. You can type like a lot of sentences or a long paragraph and it will give you the right pronunciation, okay? So it will give you maybe a very slow speed or a slow speed, okay? So to be very careful what we are talking about and you can also hear it in a very slow mode. Okay, it's like an example, okay? But you can practice with this, with TTS Reader, with SpeechAce.com, with Bookaroo, and I'm going to give you another tool that is also for to hear the recordings, okay? The difference with SpeechAce.com, it's also that it's organized in different levels and it gives you the opportunity to make your recording in real moment, in the real moment, in the moment that you are hearing the pronunciation, you can make the recording too, okay? So that's the difference with SpeechAce.com and it's also a very good tool, okay? Okay, do you have a question until here? Tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos platicado de las sugerencias, de cómo seguir practicando y de estas primeras dos herramientas para grabar audio y para practicar la pronunciación, perdón, que son TTS Reader y Speech.com, okay? Estos dos son muy, muy buenos y además obviamente son gratuitos para poder para poder practicar la pronunciación, okay? Okay, let's go then to the grammatical notions. I really love to use Spielcheck Plus dot com, but I'm more used to use Grammarly dot com, and I'm going to show you Grammarly also because it's also a very good tool that I actually use to my writing, and you can use like this one, spellcheck plus dot com, we can use Languagetool dot org, and we can use Grammarly dot com, okay? So here, it's a very good tool because you can type down your sentences, and it gives you the opportunity in real moment to give you immediately feedback about the grammatical that you are writing down, okay? So you can type a lot of sentences or a long paragraph also, and it gives you the check text in just minutes, okay? In one minute, it gives you the check text. So here, I type down some examples, like in five years, I'm going to have a better job. There are some sentences that you are going to use during this week three. In five years, I will earn more money. Would you rent a car for that day? What time are you going to arrive? Okay, so if I want to check my sentences or my paragraph, I'm going to click here on check text, and it's going to give you some ideas and it's going to write it down in a more way, in a more click way, the checks are the words that are not taken with this spell check plus. Okay, for example, my first sentences are correct. Remember that I'm using capital letter to begin my sentences and I'm using period to finish my sentences. Okay, for the questions, I'm using just one question mark to end my questions in English. Remember that in Spanish, we use two question marks at the beginning and at the end, but in English, we only use one question mark, so for that it's correct. But here, it's okay, Luis, thank you. But here, it gives me an idea because it's a little bit confused. If I want to say to for mean excessively or if I want to do it to arrive, okay, so what time are you going to arrive? Maybe if I delete to, what time are you going to arrive, okay, but in case I'm not going to set, I want to set that it's excessively or too much, I have to change it for two, okay, so that's an idea to give. Another key, for example, if I do it like this and I'm going to do it another check text, it will mark my sentences as wrong, because it gives me the answer. If this is a question, it should end with a question mark, if not, the subject should come before the verb, I don't know what the answer is, okay, so it gives you the opportunity to reflect and to correct your idea, okay, it gives you the opportunity to correct this part because it's confused, will you rent a car for that day? It means that it should be a question and if it's a question, it says that I should write down a question mark but if it's not a question, says the spell check plus, if it's not, the subject, mean this one, the subject should come before the verb and I don't know what is the answer, okay, so it gives me the opportunity to make two options, okay, so it's very important that the spell check plus gives me an idea and gives me options to decide what I try to say here, okay, and the other one, it gives me also the correct ideas or the correct answers to write it down. What time are you going to arrive? It says to me that I have to give an space and it's also a lot of words that I can use to replace arrive, okay? Do you have a question on how to use a spellcheck plus.com? It's a free web page and you don't have to sign with any account or Google or Facebook or whatever, you don't have to, okay, it's a free web page and you can go immediately with your browser at spellcheckplus.com, okay? It's okay, Javier, don't worry. This session of this specific session of speaking and writing will remain recorded and you will have the link because all your virtual advisors shared in the news forum in the model 7, so you can review the session, whatever, in case you want to, in another time, okay? Okay. ¿Tiene alguna pregunta de cómo utilizar spellcheckplus? ya decía que es una herramienta muy buena porque es gratuita, es una página libre, no hay que inscribirse con nada y además es súper bueno porque me da la oportunidad de reflexionar con dos tipos de variables, ¿no? o con más opciones porque me explica evidentemente en inglés pero me explica cuál es la idea que quiero escribir, me dice oye, si quieres escribir alguna pregunta, si esto es una pregunta pues deberíamos de agregar un question mark, un signo de interrogación al final, pero si es una, si no es una pregunta entonces el sujeto tiene que ir antes del verbo, entonces me explica qué es lo que debo de hacer para poder lograr una oración correcta. Ok, Javier, thank you. Ok, so do you have a question with spellcheck class dot com? So, with grammarly dot com is the same with the spellcheck class, but it's very also friendly. Here with grammarly dot com you must sign up. Ok, you have to sign with an account of Gmail or Facebook. You have to sign with grammarly dot com. But it's also, it has a premium version too, but the free version is very good. It's good. It's not so low. It's good. The free version. And also give you here suggestions to what you consider what is wrong. So for example here it's also wrong. It gives you the idea that it's incorrect. Yes. And it gives you more suggestions to what to do with your sentences. So it's also a very good tool. And it gives you the opportunity to sign every time. So you can be on your Gmail or with hotmail maybe or you can be on whatever on Word maybe in any tool you have on your computer you keep signed with grammarly.com so it gives you the opportunity to always check your grammar in the English language not using entirely the application. So it's a very good tool also. You can download also in your cell phone. when you are typing down in your cell phone you can read down grammarly.com and it will give you the opportunity also to correct your grammar in the English language. You can change your English type in your cell phone and introducing you to grammarly.com immediately. Obviously you have to download the app but it also gives you the opportunity for this part. Okay, yes, it's Thank you, Ruth, Elizabeth and Flavio. I will share the ligas, it's right. Because well, I have all these ligas I share with my groups, but it's worth that. I have here. This is the TTS Reader. We have the spellcheck plus dot com. And we have the grammarly.com Okay, what I said ahorita the grammarly.com is a difference of spellcheck plus we have to firm with a account of Gmail or Facebook or whatever. But the truth is it's very good. It's a premium pero la versión gratuita es bastante buena también y nos da la oportunidad de descargarla porque es una aplicación también y entonces te da la oportunidad de descargarlo en tu computadora o en tu celular y entonces tienes todo el tiempo aunque no estés directamente no tienes que copiar y pegar los textos que estés utilizando por ejemplo cuando estamos escribiendo en Gmail o en Hotmail o en un documento de Word no tienes que copiar y pegar el texto en Grammarly para que te esté corrigiendo automáticamente porque ya lo tienes descargado y está habilitado para que te esté corrigiendo todo el tiempo que tú utilizas el idioma inglés con el teléfono nos pasa igual si nosotros cambiamos el teléfono al idioma inglés y tenemos habilitada la aplicación de Grammarly me da me da oportunidad de estar corrigiendo en ese momento que estoy escribiendo entonces es súper bueno es una herramienta muy buena que es gratuita ya lo decía y que esta es la diferencia que tiene con Spellcheck Plus que con Spellcheck Plus que es una página web si hay que estar copiando y pegando para poder corregir entonces hay que abrir totalmente o todo el tiempo la página muchas gracias por recordarme el tema de las ligas este TTS Reader está acá Spellcheck Plus dot com está Grammarly dot com también ok se me fue un punto ahí antes del Grammarly pero ya saben que es un punto al principio ok Grammarly dot com ah perdón si es que se me fue un punto al principio déjenme les pongo bien la app déjenme les pongo la liga completa porque esa si va a estar como un poco ok the correct link is this one ok ok app Grammarly dot com ok ok Ruth thank you thank you Maria for letting me know of Grammarly hi good night Bernarda ok so let's go then let me introduce to you some sequence connectors these sequence connectors I use them with my students since week two it's not necessary and obligatory that you use them because because we are not trying to give you more difficult to write down your paragraphs but in this last model of the English language you are going to work or you are already working with a lot of paragraphs like five to eight lines to complete some paragraphs from the unis and when you arrive to the final week week four of model seven you're going to write down half a page for your integrative project so I introduced my students to these sequence connectors since week two to give you more options to write down in a more formal way to give a more formal way and a more order writing to really order your ideas when we are writing long text long paragraphs okay so I'm going to explain to you very quick these sequence connectors this infographic that I share with my students is in Spanish and for example we use in order to to give a general explanation to something okay to put it in another words to put it in another way that is to say and that it okay we use them to give more details and to express more ideas we use them to connect one paragraph with the other and for not repeating the same words like synonyms to connect one idea to the another to add more information or to give more ideas we use more over further the more another key to remember as well as okay it's very common to use as well as also to replace some words to give examples we use for instance to give an illustration to give important for one thing we can set significantly or notably to make a conclusion we can use as conclusion on all things considered we also use a lot of these sequence connectors when we practice and write it down in the learning forums and we are very helpful also for the integrative forum for this last week from week four okay so it's only to give you more ideas and the sequence connectors are very common also in Spanish okay so for English we can keep introducing our vocabulary to these sequence connectors to write down in a more properly way okay so just to give you more ideas to consider this vocabulary these are the sequence connectors okay okay Pascual thank you okay Fabiola thank you thank you Julio and Miriam okay so let's go then for some quizzes I love to work with quizzes I designed a lot of quizzes with my students and right now I'm going to introduce to you just two of them the first one is will and going to and the last one is listening and comprehend listening comprehension okay so I'm going to share with you this first exercise in case you want to join me to this exercise and in case you don't want to pray with me right now it's also available this quiz to be there and practice anytime you want okay to practice with the wheel I'm going to because like I said at the beginning these future auxiliaries are going to be very common in this week three for unit four okay so I explained to my students these future auxiliaries to be very clear to be a very yeah very clear idea to what to practice with this wheel and going to the difference when we use wheel and we use going to remember that we use wheel to express wishes in the future and we use going to to express plans for the future that are very sure to happen we are very certain that these plans in the future are going to happen okay so that's why we use going to so in case you want to work with me or you can type the answers here in the chat in YouTube and we can work together in case you have a question on how to form some sentences or any question or something you can type it also in YouTube here in the chat and I'm going to answer and give you feedback for that okay 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 entonces ahorita vamos a trabajar con este cuestionario de quiz en caso de que me quieran acompañar en este momento pueden dar click en la liga o en caso de que después quieran hacer el ejercicio también permanecerá abierto para quien quiera practicar y también quien tenga alguna duda en este momento de cómo formar alguna oración en tema de futuro o alguna pregunta, también podemos ahorita escribirla en el chat y tendré una retroalimentación inmediata, ¿sí? Además de, obviamente, el TTS Reader que ya practicamos con el tema del audio, ¿sí? En el tema de la gramática con Spellcheck Plus y Grammarly.com, algunos de los Sequence Connectors que podemos utilizar, ¿sí? Cualquiera de estos los pueden utilizar para ver su gramática. No son traductores, sino que son herramientas gramaticales para poder mejorar nuestra escritura en el idioma inglés, ¿ok? Entonces, sí, son de mucha ayuda para poder redactar. Ok, so, the first question says, Someday, I'll be a famous soccer player. Here we have a kid that is dreaming, dreaming, he's wishing to be a very famous soccer player. Thank you, Cathy. So, what do you think the correct question is? Will, going to, or is going to? Okay, so remember that we use will to express wishes, simple wishes for the future, and we use going to, to express. Okay, Javier, thank you. In case you want to, les pide alguna asignación. Okay, let me check this schedule. Schedule. Okay. So, I guess it's already there. Please try again. Maybe you can go with this, with this code. You can go with joinmyquizzes.com, and you can create this with this code also. And you can type this code, please. Okay, in caso de que les pida registrarse, como me comenta muy bien Javier, muchas gracias, podemos dar en joinmyquizz.com y luego dar clic con el número. Okay, en este caso, el código. Pero igual, igual, eso es porque también quiero, gracias que me lo dijeron, porque quiero que practiquen, que lo tengan abierto después, según yo ya lo asigné ahorita, para que esté abierto. Y tienen, bueno, 45 segundos, van a ver un poco diferente el ejercicio, como lo tengo aquí, porque ya es una prueba de ejercicio, lo van a ver pregunta por pregunta. Y pueden, este, entrar con joinmyquizz.com, okay, con este, con esta liga y con este código. Ahorita muestro el código. Okay, me dice, me dice Ruth que es will, y me dice Marisol que es will, Miriam will, Elizabeth will, Javier me dice que es going to, y María es going to. Okay, muy bien. Miriam, Elizabeth y Marisol, la respuesta correcta es will, porque recuerden que utilizamos will para expresar simples deseos, okay, entonces por eso es will, porque es un simple deseo, es un simple sueño que tiene el niño aquí, y por eso utilizaríamos will. Y ojo, Javier, okay, Beatriz, ya lo, ya lo, ya lo habilité, espero que lo podamos abrir ya, porque lo asigné a las nueve, del día de hoy, espero que sí, y si no también, déjenme asignar aquí, nuevamente, sí, porque creo que no me deja, sí, no me deja, pero con esa podemos hacer el cuestionario Beatriz, ¿ok? Ok, y ojo, Javier, no podríamos hacerlo con is going to, porque en caso de que quisiéramos utilizar going to, recuerden que es muy importante también fijarnos en el verbo to be, el verbo to be que va con I, es am, siempre, bueno, en el tema de presente, en tema presente sería am, y entonces no podríamos utilizar is, porque is en el verbo to be, lo utilizamos para he, she, e it, ok, entonces no podría ser is going to, es la que, es la menos posible, ok, y me dice Patricia, una pregunta, cuando preguntamos con will, podemos responder con going to, mira Patricia, en el tema de los ejercicios, es una muy buena pregunta, muchas gracias, en el tema de los ejercicios que van a practicar, en la actividad número 6, que es opening ceremony, ustedes ya a lo mejor leyeron las instrucciones, y entonces habrá que hacer, redactar unas preguntas, y redactar las respuestas para esas preguntas, lo gramaticalmente correcto, para este ejercicio, en la actividad número 6, la semana 3, es que respondamos con los mismos futuros auxiliares, que estamos utilizando en la pregunta, por ejemplo, y me voy a regresar a Grammarly, por ejemplo, esta pregunta, would you rent a car for that day, esta es nuestra pregunta, would you rent a car for that day, entonces, yo tengo que responder con will, yes, I will, ok, yo tengo que responder con will, porque mi futuro auxiliar en la pregunta es will, cuando estoy hablando cotidianamente, cuando estoy escribiendo cotidianamente, sí, es posible Patricia, que yo responda con cualquier futuro auxiliar, porque a lo mejor, la otra persona me está preguntando con will, pero yo estoy muy segura de mi plan en futuro, y puedo contestar con going to, ok, no es incorrecto, no es incorrecto, pero para el tema de lo que vamos a trabajar, específicamente en las preguntas y respuestas, en esta semana 3, de la unidad 4, en la actividad integradora 6, sí vamos a tener cuidado, esta es la sugerencia que yo hago con mis alumnos, de tener cuidado en la gramática, de respetar el futuro auxiliar que estoy utilizando en la pregunta, y para la respuesta utilizaré el mismo futuro auxiliar, que estoy utilizando en la pregunta, ok, entonces, will you rent a car for that day? Yes, I will, hago una pregunta con going to, mi respuesta será con going to, ¿de acuerdo Patricia? Ok, bueno, y también voy a revisar nuevamente lo del ejercicio, para ver que puedan entrar todos, porque me dice Beatriz que todavía no puede, pero ya me dicen por favor si pueden entrar con el, con este, con esta liga de joinmyquiz.com, y que puedan entrar con este código por favor, ok, ok, muy bien, Arely y Julio, thank you. So next question, next month, I have a baby, next month, I have a baby, so here we have a woman that is pregnant, so we are very sure that next month she have a baby. So what will be the correct answer? Will, I am going to, is going to, or are going to. recordemos otra vez, lo que comentaba con Javier, cuál es el verbo to be, que va correctamente con I, ok, excelente Angélica, muy bien, I'm going to, muy bien Javier, muy bien Patricia, pero hay que agregar el am, ok, muy bien, muy bien, ok Elizabeth no podría hacer will, porque recordemos que will es solamente para expresar deseos en futuro, y como esta señora está embarazada, pues lo más probable, lo más seguro, no, es que vaya a tener un bebé en el mes siguiente, ok, entonces tendría que ser I'm going to, perfecto, muchas gracias, next question, here we have some pass boarding, yes, some tickets, boarding passes, and the question says, next week, please remember that this is a expression of time, next week we travel to Japan, to the Olympics maybe, no, I'm going to, we will go, will, or are going to, nuevamente hay que fijarnos muy bien en el verbo to be, que va con we, muy bien, Arely, Fabiola y Ruth, I am going to en el pasado, excelente Fabiola, la respuesta es are going to, ok, Luisa, thank you, mira Luisa, es así como comentaba en un principio, cuando les daba algunas sugerencias, este, generales para el éxito, para hacerlo cada vez mejor, no hay que tener miedo a estar practicando, sí, ya decía que esto no se logra de la noche a la mañana, ni en un mes, es muy poco el tiempo que tenemos de los módulos de inglés, pero como comentaba, al final de las estrategias para tener éxito en el tema de pronunciación y escritura, es desarrollar un ambiente personal de aprendizaje, es decir, seguir practicando, seguir estudiando, seguir asignándonos a cursos en inglés, haciendo cada vez más ejercicios, practicando con muchas herramientas, ustedes tienen la facilidad de que son estudiantes virtuales, y entonces tenemos muchísimas herramientas de las cuales podemos allegarnos para seguir estudiando, entonces no se limiten a que se termine este módulo 7 y ya no volvemos a hablar del idioma inglés, porque ya saben que es muy importante, entonces hay que continuar trabajando, y este tema de la pronunciación lo van a ir logrando, lo van a ir adquiriendo cada vez mejor, y al igual que la escritura, entonces sean pacientes, y sigan trabajando lo más posible, excelente, Jonathan, Isaac, Patricia, thank you, thank you Angélica, Pascual, Julia, very good, Areli, I know Pascual, no te preocupes, es lo que he comentado hace un momento, fíjense que también en el speechace.com, que sé que algunos otros asesores también lo recomiendan, es súper bueno, porque nos da la oportunidad, incluso con el mismo Bucarú, si yo me voy de TTS Reader, estoy escuchando la pronunciación, me voy a Bucarú, y luego lo grabo, porque ya sé que así tengo que ir grabando mi audio poquito a poquito, voy a ir practicando, y cada vez me va a salir mejor la pronunciación, ya les comentaba que es evidente que en un poco tiempo, pues no voy a lograr una pronunciación perfecta, entonces hay que ir practicando, escucho canciones, y me agarro cantando y pronunciando en inglés, a lo mejor no perfecto, pero no importa, yo sigo practicando, y cada vez voy a ir fluyendo más, entonces no importa que ahorita no nos escuchemos tan perfecto, hay que seguir practicando, ¿ok? Con singular and plural, muy bien, si, Javier, that's correct, we have to be very careful with the verb to be and with singular and plural, that's correct. So the next question says, we have some brides here, complete the sentence with the correct option, in an hour she get married, in an hour, take this notice, ¿ok? And she, she will, she is going to, she am going to, or she will go, which is the correct one. Perfecto, Gloria, creo que tal vez, a lo mejor al principio, nos podemos escuchar así como robot, ¿no? O como muy entrecortado, porque la pronunciación la digo, como dice Gloria, este, tal cual como está escrito, ¿no? Entonces, no importa, hay palabras que son complejas, y que entonces voy a ir yo practicando, voy escuchando, y digo, ah, no, así no se pronuncia, déjamelo repito, ¿no? Y entonces así es como voy a ir mejorando, y cada vez va a ser mejor y mejor. Ok, Bernada, thank you. Is going to, perfecto. She is going to get married. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Bueno, ya, este, voy a ir rápidamente también, a seguir compartiendo algunos, algunos otros, algunos otros, recursos adicionales, to keep practicing and to keep this learning space. Ok, muy bien. Ok, Luis, ya sé, es que tenemos cinco las tutoras, no importa, ya saben que esta sesión quedará grabada, y que yo, este, quedará esta sesión para que puedan continuar practicando. Y quiero quitar, esta parte porque ya no se ve. Ok. Me dice María, me complica la pronunciación porque me he acostumbrado a leer las letras como son, y en inglés suena, no sé cuánto tiene que sonar como. Ok, María, fíjate, muy bien. Eso es algo que, incluso yo practico mucho con mi hijo, porque el tema de las vocales, como es súper diferente obviamente a como lo hacemos en español. Speech A's también tiene una parte de las vocales que vas pronunciando y hay que acostumbrarse a decir literalmente primero el abecedario. O sea, podemos iniciar primero con el abecedario en inglés, y sobre todo con las vocales que la A, pues es E, ¿no? La E, la I, la O y la U, que son diferentes, y luego este I, O, U, ¿no? Entonces, E, siempre le digo a mi hijo, ¿cómo empezamos el abecedario en inglés? A, B, C, D, ¿no? Entonces, la pronunciación de la vocal A, A, es E, no A, A, B, C, D, ¿no? Luego cuando hacemos la E, siempre la confundimos con la I, la I siempre es como, como que si me duele, es A, E, ¿no? Y la E es I, como si fuera la I de nosotros. Entonces, es como estar súper practicando esta parte, podemos ir con el vocabulario primero, como les comentaba, y con este, este, estas herramientas, la verdad es que sí, no será sencillo, porque vamos a tener que practicarlo, pero vamos a ir desarrollando y nos vamos a ir acostumbrándonos, cada vez más, ¿no? Entonces, esto que me dice María es muy cierto, muchas gracias Patricia Guadalupe, es muy cierto porque creo que donde hay que partir en un nivel muy de inicio, es con el vocabulario y las vocales. Entonces, con SpeechAce podemos empezar, podemos empezar con ttsreader.com, y como comentaba, hay que tener sin miedo de estar practicando, ¿sí? Tanto la, todo el idioma inglés en escritura y en pronunciación, ¿ok? Me dice Patricia, cuando pasemos una pregunta con Will, ¿podemos responder con going to? Sí, Patricia, ya ves que es como te lo comentaba, no es que esté incorrecto, podemos hacerlo así, pero por favor, para el tema de la gramatical, la estructura gramatical que vamos a hacer en la actividad número 6, si mi pregunta está redactada con Will, hay que responder con Will, hay que utilizar el mismo auxiliar en futuro, que estamos utilizando en la pregunta para la respuesta, para que gramaticalmente sea muy correcto. Cuando estoy en la cotidianidad, cuando estoy en una plática normal, ¿sí? Si alguien me pregunta en Will, de yo contesto en going to, es normal porque a lo mejor yo estoy segura de mi plan, aunque me contesté con Will, aunque me respondan, aunque me pregunten con Will, ¿sí? No es que esté mal, pero para esta estructura gramatical que estamos trabajando con sus asesores virtuales del módulo 7, hay que responder con el mismo futuro auxiliar, ¿ok? Entonces, si estoy haciendo pregunta con Will, respondo con Will, ¿ok? Puedo entrar, pero no me permite contestar las preguntas, ¿ok, Marisol? Entonces, ahorita checo otra vez cómo está asignada el cuestionario, cómo está asignado, creo que lo dejé cerrado, y a lo mejor por eso no me deja, y bueno, lo bueno que pudimos practicar ahorita, y ahorita lo voy a abrir, porque como ya tienen la liga, voy a asegurarme de que esté abierto, para que puedan realizar el ejercicio todos, ¿ok? Y bueno, ya decía que SpeechAce.com, que I already mentioned this to practice the pronunciation also, Grammarly.com, that we already use them too, Languagetool.org, that it's also another page, a free web page, to work with Grammarly, and also with writing. This is another perfect tool to practice our pronunciation. It's from text to speech.com. It's also to hear the pronunciation of the words. It's like TTSReader.com, but this is another one. And I also suggest to you this CambridgeEnglish.org. This website has a lot of assessments and a lot of exercises in different levels to practice the English language. I also use another one that is avaenglish.com, but it's good, but it has a premium version that has more exercises and more lessons to be there. So, I like it and not like it, but more or less, okay? But you can use also avaenglish.com to give more exercises and more lessons to keep learning the English language, okay? Okay, Kathy, thank you. Okay, Patricia, thank you. Perfecto. Y Marisol, ahorita reviso nuevamente para que esté abierto el cuestionario y todos lo puedan realizar, ¿no? El de quizzes. Ya no les mostré el otro porque ya tampoco me dio tiempo, pero déjenme se los muestro rapidísimo. Aparte porque no es, esta sesión es de speaking and writing, pero también tengo otro quiz que me gusta muchísimo. Yo sé que, obvio, todas las cuestiones en, todas las letras en inglés, todas las canciones, tienen, pues tienen ahí ya sus traducciones en YouTube, ¿no? Pero bueno, pues quien quiera practicar, y hay algunas canciones que me gustan con mis alumnos, tengo una Bruno Mars y tengo esta de Gautier que es para practicar el listening comprehension y entonces utilizo esta, este para, esta canción de Gautier de Somebody That I Used To Know y hasta aquí están las preguntas en el mismo orden de la canción, ¿no? Para que ustedes vayan escuchando la canción y puedan ir respondiendo. Entonces, bueno, también este, este es por si, por si quieren, este, seguir trabajando. Creo que también lo tengo cerrado, lo voy a abrir. Este, y se supone que ya lo puedo, lo podemos, lo podemos trabajar. Y también en caso de que quieran practicar con este, que es una canción de Gautier, que ya comenté. Bueno, también está bastante padre porque, porque yo lo hice, ¿no? Ok, well, so thank you for, for joining me tonight. I appreciate to be here in one time and I want to meet on the same day. In case, in case you have another questions. En caso de que tengan alguna otra pregunta, también este, quien quiera contactarme a través de mi correo personal. Y estaré cerciorándome de ahorita aperturar estos ejercicios para que puedan ingresar sin ningún problema. Para quien desee practicar. And here is my personal email. Thank you very much for joining me tonight. New Generation 27. I really appreciate your effort. Thanks a lot. Angélica, Guadalupe, Flavio, Fabiola, Nina, Jonathan, Luisa, Gloria, Eduardo, Patricia, Guadalupe, I already said, Fabiola, Flavio, Miriam, Pascual, Joaquín, Roxy, Gabriela, Gloria, Elizabeth, Marlene, Isaac, Ruth, Luis, thank you, Arely, Bernarda, Javier already said, yes. Thanks a lot for being here. Kathy, Patricia, yes, Maria, Jocelyn. Thank you for joining me here. I give you my personal email and I'm going to make sure that these questionaries are available for you. Thanks to you, Maria. Thank you. Have a very good night. Stay safe and healthy. I send you a big hug. Nice to meet you all. Have a very good night. Thank you once again.